Es una verdad que no podemos ignorar, esta vieja vida puede tomar mucho más All around the world Can't you make a Christian call and make ways to the Saviour's coming? En este momento damos lectura a Sagrada Escritura Y la misma se encuentra en el capítulo 5 del libro de los Proverbios Proverbios capítulo 5 del 1 al terminar Toma lectura de la palabra de Dios en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído Para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia Porque los labios de la mujer extraña destilan miel Y su paladar es más blando que el aceite Mas su fin es amargo como el ajenjo Agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte Sus pasos conducen al Seol Sus caminos son inestables, no los conocerás Si no consideres el camino de vida, ahora pues, hijo, oídme Y no os apartéis de las razones de mi boca Aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa Para que no des a los extraños tu honor Y tus años al cruel, no sea que extraños se sacien de tu fuerza Y tus trabajos estén en casa del extraño Y gimas al final Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión No oí la voz de los que me instruían Y a los que me enseñaban No incliné en mi oído Casi en todo mal he estado En medio de la sociedad Y de la congregación Bebe el agua de tu misma cisterna Y los raudales de tu propio pozo Se derramarán tus fuentes por las calles Y tus corrientes de aguas por las plazas Sean para ti solo Y no solo para los extraños contigo Sea bendito tu manantial Y alégrate con la mujer de tu juventud Como sierva, amada y graciosa gacela Sus caricias te satisfagan en todo tiempo Y en su amor recréate siempre ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová Y él considera todas sus veredas Prenderán al impío sus propias iniquidades Y retenido será con las cuerdas de su pecado Él morirá por falta de corrección Y errará por lo inmenso de su locura Amén Read the word gone and far sung Holy Spirit My son, pay attention to my wisdom Listen closely to my understanding So that you may maintain discretion And your lips safeguard knowledge Though the lips of the forbidden woman drip honey And her words are smoother than oil In the end, she's as bitter as wormwood And as sharp as a double-edged sword Her feet go down to death Her steps, her head straight for shell She doesn't consider the path of life She doesn't know that her ways are unstable So now, my sons, listen to me And don't turn away from the words of my mouth Keep your way far from her Don't go near the door of her house Otherwise, you will give up your vitality to others And your years to someone cruel Strangers will drain resources And your earnings will end up in a foreigner's house At the end of your life, you will lament When your physical body has been consumed And you will say, how I hated discipline And how my heart despised correction I didn't obey my teacher Or listen closely to my mentors I was on the verge of complete ruin But for my entire community Drink water from your own Cy- 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 Water flowing from your own well Should your springs flow in the streets Streams of water in the public squares? They should be for you alone And not for you to share with strangers Let your family be blessed And take pleasure in the wife of your youth A loving doe of graceful fawn Let her breasts always satisfy you Be lost in her love forever Why, my son, would you be infuriated with a forbidden woman And embrace the breast of a stranger? For a man's ways are before the Lord's eyes And he considers all his paths I will commence inequities to entrap him He is entangled in the ropes of his own sin He will die because there is no instruction And be lost because of his greatest stupidity Amen Amado y soberano Dios Love the eternal God Gracias por tu palabra Thank you we give Gracias por el privilegio Thank you for the privilege Que nos da de leerla That you gave us to read it Ahora ayunas a entenderla Now allow us to understand Y vivirla And live it Bendice a nuestra juventud Bless our audience Que sea obediente To be obedient A tu palabra To your word Para que tengan vida eterna Have eternal life Bendice a nuestra comunidad Bless our community Nuestros jóvenes Our youth Nuestra familia Our young people Y nuestros gobiernos Our government Y sobre todo nuestros líderes Están en tus manos Be in your hands En el nombre de Jesús Amén We come and get on our program Beef to Christ around the world It's a privilege and honor To present our panelists today Bendiciones Mi nombre es Jorge Ramón Blessings to your brother George Moon Muy bien Hoy tenemos un tema Muy interesante Y muy especial El joven que teme a Jehová Es sabio Y tendrá vida eterna And will have eternal life Oiga bien el tema Now listen to the theme El joven que teme a Jehová The young man that fears the Lord Es sabio Es wise Y tendrá vida eterna And will have eternal life Y está basado en Proverbio capítulo 5 Based in Proverbs chapter 5 Del 1 al terminar From 1 to 23 Vamos a aprender varias cosas aquí del joven And we're going to learn various points About the young person Que significa temer a Dios What it means to fear God Que es sabiduría What it means to have wisdom Y que es tener vida eterna And what it means to have eternal life Ahora Como dice ese tema As that topic is suggesting Barón de Dios Que es en si What is then Temor Fear Es la sabiduría de Dios Es la reverencia a Dios The reverence Es someterse a lo que la palabra de Dios ha dejado Es to submit what the word of God has left A través de la Biblia Behind this word En el libro En este mismo libro De Proverbio capítulo 1 Versículo 7 El principio de la sabiduría Es el temor a Dios Es la reverencia a Dios Si no hay reverencia No podemos recibir la sabiduría Que es muy importante Y este mensaje No solamente para los jóvenes Para los padres Para los gobiernos Para que puedan Dirigir Una nación Así como los padres Puedan dirigir una familia Y los hijos Someterse a los Estatutos O órdenes de sus padres Y esto le lleva entonces A la obediencia Pero para obedecer Es el principio La sabiduría Al temor a Dios Amén Gracias Barón Muy bien Cuando hablamos aquí de temor Como dice el Barón Es obediencia Es sometimiento Es vivencia El temor Dice Salomón Hacia Dios Es la mayor sabiduría Es la mayor sabiduría Entonces cuando hablamos Que el joven Que teme a Dios Es la persona Que obedece El mandato de Dios Y uno de los mandatos Lo tenemos nosotros Ahí en Efesios Vamos a leer Capítulo 6 Versículo 1 al 3 And one of the commands That we have Is in Efesios Chapter 3 Verse 6 Capítulo 6 Versículos del 1 al 3 Chapter 6 Verses 1 to 3 Hijos Obedecen el Señor A vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre Y a tu madre Que es el primer Mandamiento con promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida Sobre la tierra Children Obey your parents And the Lord Because this is right Honor your father And mother Which is the first Commandment with a promise That it may go well With you And that you may have A long life in the land Es muy importante It's very important Si usted teme a Dios Tendrá vida eterna Será de larga vida Eso es muy importante Entonces el temor a Dios Es obedecerle Y Dios dice ahí Hijo, obedeced A vuestros padres Porque esto es justo Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien Y sea de larga vida Sobre la tierra ¿Estás entendiendo aquí Querido joven Entonces eso es temor a Dios This is fear to the Lord Ahora cuando dice aquí Que él es sabio When you say it's wise ¿Qué entendemos entonces Por sabio? What do we then Understand by wise? Porque tenemos Muchísimo estudio Because you have A lot of studies Porque tenemos Muchísimo conocimiento Maybe a lot of knowledge No, eso no es sabiduría That's not wisdom La sabiduría Que está hablando aquí Wisdom that's being taught here Es uno de los dones Del Espíritu Santo It's one of the gifts Of the Holy Spirit Vamos a leerlo En 1 Corintios capítulo 12 1 Corinthians chapter 12 Vamos a leer del versículo 3 Al versículo 8 3 to 8 Vamos a ver varios dones Que hay allí Pero el primero don Es aquí la sabiduría And you see Multiple gifts here But the biggest one Being wisdom No quiero hermanos Que ignoreis Acerca de los dones Espirituales Sabéis que cuando Erais gentiles Se os extravia Llevandos Como se lleva A los ídolos mudos Por tanto Os hago saber Que nadie Que hable Por el Espíritu de Dios Llaman a tema Jesús Nadie puede llamar A Jesús Señor Sino por el Espíritu Santo Ahora bien Hay diversidad De dones Pero el Espíritu Es el mismo Y hay diversidad De ministerios Pero el Señor Es el mismo Y hay diversidad De operaciones Pero Dios Que hace todas las cosas En todo Es el mismo Pero a cada uno Le es dada La manifestación Del Espíritu Para provecho Porque a este Es dada por el Espíritu Palabra de sabiduría A otro Palabra de ciencia Según el mismo Espíritu A otro fe Por el mismo Espíritu Y a otro Dones de sanidades Por el mismo Espíritu A otro El hacer milagros A otro Profecía A otro Dicernimiento De espíritu A otro Diversos Géneros De lenguas Y a otra Interpretación De lenguas Pero de todas Estas cosas Las hace uno Y el mismo Espíritu Repartió A cada uno En particular Como él quiere About matters Un has given a message A message Of wisdom Through the Spirit To another A message Of knowledge By the same Spirit To another Faith By the same Spirit To another Gifts Of the healing By the one Spirit To another Performing Of miracles To another Prophecy To another Distinguishing Between spirits To another Different kinds Of languages To another Interpretation Of languages For one And the same Spirit Is active In all These Distributing To each One As he Will You have To give The wisdom Which the Spirit Does give And said That you have Wisdom You're guided By the Holy Spirit Because the Wisdom Comes from the Holy Spirit You can go to University And sure Puede ir al Colegio Gloria a Dios Puede leer Muchos libros Gloria a Dios Pero eso No te dicta La sabiduría Correcta Te prepara Para una carrera Y es importante Pero para A vida eterna Es el Espíritu Santo Y como tu puedes Tener el Espíritu Santo Eso es muy importante Si tu temes A Dios Tienes el Espíritu Santo Entonces tu vas A ser sabio Vamos a mirar Como tener el Espíritu Santo Y we'll see How you have El Espíritu Santo En San Juan 14 En John 14 Del versículo 15 al 17 15 al 17 Estamos hablando Acerca De como poner El Espíritu Santo And talking over How you put El Espíritu Santo Porque necesitamos Sabiduría Más que nunca El joven Necesita ser sabio Pero sabiduría Que viene del cielo A wisdom That comes from The Holy Spirit Si en mi mamá Y guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros Para siempre El Espíritu de verdad Al cual el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros If you love me You will keep my commandments And I will ask the Father And he will give you Another counsel And be with you forever He is the Spirit of Truth The world is unable To receive him Because it doesn't see him Or know him But you do know him Because he remains with you And will be in you Ve querido joven Si tú amas a Jesús If you love Christ Si tú guardas los mandamientos If you keep the commands El Señor va a rogarle al Padre The Lord will ask the Father Para que te dé el Espíritu Santo To give you the Holy Spirit Oye bien Can't just listen Tenemos mucha violencia You have a lot of violence Tenemos muchísimo pecado A lot of sin Tenemos mucha mentira You have a lot of lies Rebeldía Rebellion Desobediente Disobedience Pero es porque No están viviendo Por el Espíritu Cuando tenemos El Espíritu de Dios Somos sabios Y nos apartamos Del pecado Que es lo que Salomón aquí dice En Proverbios Porque hay mucho Adulterio y fornicación Hay mucha Rebeldía terrible Por falta de sabiduría Pero cuando usted es sabio Usted teme a Dios Y cuando usted teme a Dios Y cuando usted teme a Dios Y cuando usted teme a Dios Usted se aparta de estos pecados Apart from these things Ahora Mire bien Now listen ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? What's the command to God? Vamos a leer ahí Juan 15, 12 Para entrar de lleno John 15, 12 Recuerde Estamos leyendo Que es sabiduría Que es temor And in verse right You know we're explaining What is wisdom And what is fear Porque el joven de hoy Necesita el temor Y la sabiduría de Dios Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros Como yo os he amado Entonces tenemos que amarnos Como Dios nos amó Y tenemos ese amor Cuando el Espíritu Santo Está en nosotros Porque estamos amando Equivocadamente Amamos a muchachas Amamos a hombres Amamos a amigos Pero no amamos a Dios Por falta de sabiduría Por falta de sabiduría Aquí vamos a entrar de lleno Vamos a leer los primeros Cinco versículos Y para que usted hable Para que usted hable Hijo mío Esté atento a mi sabiduría Y a mi inteligencia Inclina tu oído Para que guardes consejo Y tus labios Conserve la ciencia Porque los labios de la mujer Extraña destilan miel Y su paladar Es más blando Que el aceite Mas su fin es amargo Como el ajenjo Agudo como espada De dos filos Sus pies descienden A la muerte Sus pasos conducen Al seol Sus caminos son Inestables No los conocerás My son Pay attention To my wisdom Listen closely To my understanding So that you may Maintain discretion And your lips Safeguard knowledge Though the lips Of the forbidden women Drip honey Friend Her words are smoother Than oil In the end She is as bitter As warm wood And as sharp As a double edged sword Her feet go down To death And her steps Head straight For shell Vemos que rey Salomón And we see king Salomon No solamente Hace una amonestación Not only make An amonestation Sino El que recibió La sabiduría de Dios But he received Wisdom of God Sabe que se conduce El hombre Con la sabiduría de Dios Y se mantiene En toda verdad Y no hay nada Que pueda desviarlo A la vida eterna A las promesas De Dios Y aquí dice Hijo mío Esté atento A mi sabiduría Y no está hablando De la sabiduría De él Sino la sabiduría De Dios Sabe muy bien Que el que Se guía Por el poder Del Espíritu Santo Hay sabiduría Porque ahí se somete Ahí obedece Y se humilla Delante de Dios Por todos los mandamientos Que ha dejado Dios Porque un pastor decía Como uno sabe Para tener la sabiduría O tener el Espíritu Santo Primero dice Amar a Jesús Amar a Dios Amar a Él Para que nos dé El Consolador Que es su Espíritu Santo La misma esencia Que nos va a llevar Y nos va a tener En verdad Y donde hay verdad Hay transparencia Hay libertad Hay gozo Hay paz En el corazón Del hombre Pero si no Nos sometemos a Dios No podemos decir Que tenemos la sabiduría Porque la sabiduría Es el temor a Dios Lo dice el capítulo 1 Versículo 7 Del capítulo De Proverbios Y aquí dice Salomón Hijo mío Esté atento A mi sabiduría Salomón Salomón En el versículo 2 En el versículo 2 Dice Para que guardes consejo Y tus labios Conserven la ciencia Porque hay palabras Que salen de nuestra boca Que vienen a contaminar Nuestro cuerpo Vienen a dañar nuestra mente Y no sale nada bueno De nuestra boca Y dice la palabra de Dios De la abundancia del corazón Habla la boca Lo que hay dentro De nuestro corazón Eso es lo que vamos a expresar Pero hay algo más importante Que va a Salomón Pero nos dice Ten cuidado Porque si no hay sabiduría Ahí se cometen muchos errores Si no hay sabiduría Ahí comete pecado Pero la palabra de Dios Nos enseña Que la sabiduría de Dios Es la transparencia Es la claridad Y vivir la verdad A través de su Hijo Amado Jesucristo Amén Gloria a Dios Si Sea mujer Sea hombre Sea joven Sea señorita Be youth Or young Or old Están pasando Por dificultades Passes through difficulties Por la falta de sabiduría From the lack of wisdom El Señor lo dice A través de nuestro hermano Amoz The Lord tells us Behind the Ameth Y también Osea And Osea Mi pueblo perece Porque le falta conocimiento My people perish Because they lack wisdom Es uno de los dones espirituales Que le dicen Entonces necesitamos ciencia Pero ciencia del cielo Necesitamos sabiduría Pero sabiduría del cielo Entonces ¿Cómo? Temiendo a Dios Tenemos que temer a Dios ¿Por qué muchos muchachos Muchachos Cortan la clase? ¿Por qué no siguen la escuela? ¿Por qué no siguen la escuela? Hay muchos jóvenes que dicen There's a lot of people that say Eastern no estudió Eastern This person had studied Y fue un filósofo And he was a philosopher Fue un descubridor Fue científico He was a scientist Pero ok En aquel tiempo de Einstein Ok but But in that time of Einstein Y el tiempo de hoy And time of now Aquel hombre investigó That he investigated Entonces quedó así And stayed like her Eso es estudiar Investigar Buscar He looked around ¿Y tú qué estás haciendo? Perdiendo el tiempo Losing time Entonces pues Haz lo que él hizo Haz lo que él hizo Él no perdió tiempo He didn't lose time No pertenecía A pandilla Ni ganga He didn't belong to a gang No estaba fumando Ni usando droga He wasn't using drugs Estaba ocupado En estas cosas He's busy in other things Pero déjame decirte algo Ok but say Subtimes Que aunque tú te ocupe Ok say that you do To keep yourself occupied Si tú no tienes temor de Dios No va a llegar a ningún lado He's not going to get anywhere Porque dice el Señor Sin mí Without mí Nada puede hacer You do nothing Sin mí Vamos a leerlo Está ahí en el capítulo 15 De San Juan Chapter 15 of John Del 1 al versículo 5 Verse 1 to 5 Yo soy la vida verdadera Y mi padre es el labrador Todo pámpano Que en mí no lleva fruto Lo quitará Y todo aquel que lleva fruto Lo limpiará Para que lleve más fruto Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado Permanecé en mí Y yo en vosotros Como el pámpano No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vida Así tampoco vosotros Si no permaneces en mí Yo soy la vida Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva muchos frutos Porque separado de mí Nada podéis hacer ¿Ves tú donde está el punto aquí? Llevar fruto Pero buenos frutos Pero buenos frutos Y para llevar frutos Tiene que permanecer en la vida Y Cristo es la vida Y él te dijo Si tú me amas Y guardes mandamientos Te guardas el Espíritu Santo Y ahí va a llevar los frutos Va a llevar todos los frutos necesarios Y dentro de ello La inteligencia La sabiduría La madurez Maturity No va a perder tu tiempo En nada Aquí Salomón está implicando Por qué se meten a tener sexo Fuera de lugar Por ejemplo Vamos a ver Ese capítulo 5 We'll look at that chapter 5 Y vamos a ver De versículo 3 en adelante Verse 13 on No oí la voz De los que me instruían Y a los que me enseñaban No incliné mi oído Versículo 3 en adelante 3 3 en adelante Mas su fin es amargo Como el ajengo Agudo como espada No capítulo 5 Versículo 3 en adelante Si Ajá De proverbio Ajá Si Porque los labios De la mujer extraña Mas su fin es amargo Como el ajengo No no Proverbio 5 Versículo 3 en adelante Porque los labios De la mujer extraña Destilan miel Y su palabra es más Blando que el aceite Mas su fin es amargo Como el ajengo Agudo como espada De dos filos Sus pies descienden A la muerte Sus pasos conducen A seol Sus caminos son Inestables No los conocerás Si no considerares El camino de vida Ahora pues Hijos Oídme Y no os apartéis De las razones De mi boca Aleja de ella Tu camino Y no te acerque A la puerta De su casa Para que no des A los extraños Tu honor Y tus años Al cruel No sea que extraños Se sacien de tu fuerza Y tus trabajos Estén en casa Del extraño Y gimas al final Cuando se consuma Tu carne Y digas ¿Cómo aborrecí El consejo Y mi corazón Menospreció La reprensión Ok Cuando tú no escuchas La mujer extraña Strange woman Con su labio Te induce el oído Will induce el oído ¿Qué es la mujer extraña? What is a strange woman Ramera Protituta A prostitute Mujeres que dan su cuerpo Por cualquier cosa A person that sells Our body Y mira Dice que su palabra Es como la miel And it says Their words is like Sunny Y son muchos Los jóvenes Que están cayendo en esto Tanto muchachas Como muchachos So much as man and woman Porque no escuchan El consejo Because they don't Listen to their advice Ah no Ellos son grandes Ellos me pertenezco Ok They belong to me Ah no Ellos puede hacer Lo que yo quiera They do what I want No No Escucha Sé sabio Sé sabia Be wise Hay muchas muchachas Que dejan de clases Por cuando salen embarazadas There's a lot of people That get out of school Because they end up pregnant Se meten con un muchacho Porque el muchacho Le ofrece bellas cicatillas They end up leaving Because someone Offers them something Y ella le cree And they believe it Y comienzan a andar Desordenadamente And then they go All out of que order Entonces quienes vienen A sufrir los dolores de cabeza So then who comes To suffer The headaches Los padres The parents Ahora que papel Están jugando los padres Ok what paper Is the parents playing Para que los muchachos Sean sabios So that the people Be wise Debe Dialoga ustedes Con sus hijos Do you dialogue With your children Do you truly dialogue With your children Le hablan con amor You talk to them With love Con ternura Tenderness Tienen ustedes autoridad They have authority Le hablan como tienen Que hablarle You talk as you should O le hablan gritando Or you talk yelling O insultándole Insulting Y diciéndole Bruto Terco Cuanta cosa And saying Dummy idiot And other things O se sientan Con ellos Hacerse amigo Hablar como amigos Or do you sit With them To become friends Tienen ustedes Ese tiempo Do you have that time La mujer sabia Edifica su casa The wise woman Edifies her house Más la necia Con su mano La derriba But the foolish one With her own hand Derives Todo hombre prudente All prudent men Proceed con sabiduría Proceeds with wisdom Más necio Manifedad necedad But the foolish Will proceed Without And we have a lot Of reckless people Violentos Violent Desobedientes Desobedient ¿Qué están haciendo Los padres? What do they do it? ¿Cuál es el papel? What's the paper? ¿Le tienen los padres Miedo a sus hijos? Are they parents Scared of their children? ¿O las autoridades? Or the authorities ¿Y tienen miedo De no corregirlo? Do they have fear Of not correcting them? ¿Por no pasar Por tormenta? Do not pass Retornment Aquí dice Nuestro hermano Salomón But here Salomón Don't say Hijo mío Escucha mis razones My son Listen to my reasons He even understood That I have time Salomón está Expressando las palabras De Dios Salomón is expressing The word of God Dios te dice Hijo mío God says Let my son Give me a heart Vamos a leer In Proverbios Capítulo 23 Verso 26 Proverbios chapter 23 Verse 26 Dame hijo mío Tu corazón Y miren tus ojos Por mis caminos My son Give me your heart And let me Your eyes Observe my ways Give me a heart ¿Por qué Dios Te pide tu corazón? Why does God Ask for your heart? Por lo que dice Capítulo 4 Versículo 23 Mira como dice Because in chapter 4 Verse 23 Guard your heart About all else For it is the source Of life Sobre todo Guard your heart About anything Will hold your heart Porque es que Va a entrar en pecado Because it's the thing That enters in Puede ser tu Vendador de droga You'd be a drug dealer Un alcohólico An alcoholic Un ladrón A thief Un criminal Criminal O estar en la cárcel De por vida Or you could be In jail for life Porque has cometido Delito Because you commit Some sort of crime ¿Por qué? Porque el corazón Ha sido que Entenebrecido Why? Because the heart Was shattered Entonces el Señor Dice guarda tu corazón So the Lord Says keep your heart Sobre toda cosa Guarda tu corazón Keep your heart Because for him It's his life But on earth There's no safe place To keep it ¿Estás entendiendo? ¿A dónde puedes Guardar tu corazón? ¿A dónde puedes Keep your heart? ¿Qué caja hay Que te puedas guardar O qué depósito hay? Where can you keep it? No hay Por eso el Señor Dame tu corazón Yo te lo voy a guardar ¿Eh? ¿Eh? Dame tu corazón Hijo mío Porque yo te lo voy a guardar Entonces ¿A dónde vas a guardar? ¿A dónde vas a guardar? ¿A dónde vas a guardar? Vamos a ir a Colosenses Capítulo 3 Del 1 al 4 Colosenses Chapter 3 Verse Del 1 al 4 Si pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba Donde está Cristo Sentado a la diestra de Dios Poned la mira en las cosas de arriba No en de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida está escondida Con Cristo en Dios Cuando Cristo vuestra vida Se manifieste Entonces vosotros también Seréis manifestados Con él en gloria Amén So if you have been raised With the Messiah Seek what is above Where the Messiah is seated At the right hand of God Set your minds on what is above Not on what is on the earth For you have died And your life is hidden With the Messiah And God When the Messiah Who is in your life Is revealed Then you also will be revealed With him in glory ¿Tú ves? ¿Dónde lo guarda Cristo? ¿En el cielo? ¿Dónde lo guarda Dios? ¿En Cristo Jesús? En Cristo Jesús Entonces pues el Señor te dice Si me ama Guarde el mandamiento Y yo voy a dar tu Espíritu Santo Y yo voy a dar tu Espíritu Santo Y yo voy a dar tu Espíritu Santo And I'll keep the Holy Spirit Para que te proteja Para que te guíe Para que te guíe Para que te guide you Entonces Satanás No podrá encontrarte So the Lord cannot The devil cannot find you Porque tu corazón Está en la mano de Dios Because your heart Is in the hand of God Cristo venció a Satanás The Lord came over the devil Y Satanás ya no tiene Parte ni suerte con el Señor He doesn't have any part Or a relationship Por eso el Señor Va a guardar tu corazón That's where the Lord Is going to keep your heart Hijo mío Lord my sight Give me your heart Friend Quieren ustedes La fortaleza de Dios You want to strengthen the Lord Ya muchos de ustedes Están quitando la vida Porque no pueden más Many people commit suicide Because they can't ¿Por qué? Why? Le hace falta sabiduría They lack wisdom El que teme a yo Es sabio Es wise Y el que es sabio Tiene el Espíritu Santo Has the Holy Spirit Es guiado por Dios Y eso es lo que Dios quiere That's what God wants Sí muy importante Tener la sabiduría de Dios And it's important To have the wisdom of God Porque nos aleja De toda aniquidad Because it gets us away From all sort of iniquity Nos aleja de toda mentira Cuts away from all sort of lies Y nos enseña Y nos corrige La sabiduría de Dios And instead of correcting The word of God A los pasos De rectitud Camino de rectitud To the steps of rectitude Y el camino Es Cristo Jesús And the way He is Christ Jesus Esta es la sabiduría De Dios This is wisdom of God Porque mencionar Pastor anteriormente Because as the pastor Mentioned it before Que hay ciencia Hay conocimiento del hombre There is science And there is knowledge Pero eso es algo temporal But it's something temporary Pero Dios A través de su palabra Nos dice But behind this word of God Says Que Él quiere dar sabiduría Que viene de parte de Él Que gets from part of Him Para dirigir los pasos del hombre Los pasos de la mujer Steps of a woman Y para que nosotros Podamos agradarlo a Él And for us to please Him En todas nuestras actividades a diario In all daily activities Así que la sabiduría de Dios So the wisdom is God Es un consejo Es concept Una disciplina A discipline Una amonestación Una llamada de atención A call to attention Todo lo que es de sabiduría de Dios Nos corrige a nuestros pasos Nos corrige nuestra manera De vivir Nos corrige la sabiduría de Dios La manera del servicio de Dios Porque si no tenemos sabiduría de Dios Estamos perdiendo tiempo Porque no estamos conociendo Las promesas de Dios Los planes de Dios Los propósitos de Dios A la cual nos ha escogido A la cual ha enviado Un sacrificio único En esta tierra En which was a unique sacrifice Para que todo lo que Él hizo A imagen y semejanza de Él Pueda alcanzar La vida eterna Desde la sabiduría de Dios Y algo más Va ya en el libro De capítulo 12 de Hebreos Dice que Dios nos disciplina Pero la disciplina No es para matarnos Disciplina is not to kill No es sino para instruirnos Para que nos llame hijos Para ser hijos de Dios Para ser hijos de Dios Tenemos que dejarnos entonces Disciplinarnos A la sabiduría de Dios Suicentemente de Dios ¿Y qué quiere Dios de nuestra vida? ¿Y qué quiere Dios de nuestra vida? Que tengamos la salvación La vida eterna A través de su hijo amado Jesucristo La sabiduría lo necesitamos todos Gobierno Todo, todo en el mundo Necesitamos la sabiduría de Dios The entire world needs it Y la sabiduría de Dios No es para hacer competencia con otros And the wisdom of God Is not to make Competition with others Sino para recibir El Espíritu de Dios But to receive The Spirit of God Así es, vivimos Y andamos En el Espíritu de Dios A la vida eterna Eternal life Si quieres tener vida eterna If you want to have eternal life Si quieres ser un joven Próspero If you want to be prosperous Teme a Dios Hoy tú eres joven Now you're young Mañana tal vez puedes llegar A ser adulto Maybe you can be old Y anciano And elder Pero si tú pierdes tu tiempo But if you lose your time De nada te sirve And for nothing Entonces mañana Te va a poner En una esquina And maybe the other day You'll turn a corner Y va a ver A esos niños Que tú veías Cuando tú eras joven And you'll see Those children That you saw When you were young Ya siendo doctores Hasta presidentes O ingenieros Being some important people O doctores Or doctors Y tú tú vas a pensar Como perdí mi tiempo And you'll be thinking Mira no soy nadie Look I'm nothing Y va a sufrir de depresión And suffer depression De desánimo De desaliento Disaster Puede ser un delincuente O delincuente You could be a delinquent ¿Por qué? Porque no aprovechaste el tiempo Pablo dice Aprovechando bien el tiempo Porque los días son malos Y peligrosos Mira lo que pasa A las personas Que no se llaman De consejo Mira como dice aquí De versículo 7 en adelante Volvamos otra vez atrás Ahora pues hijo Oíme Y no os apartéis De las razones De mi boca Aleja de ella Tu camino Y no te acerques A la puerta De su casa Para que no des A los extraños Tu honor Y tus años Al cruel No sea que extraños Se sacien de tu fuerza Y tus trabajos Estén en casa del extraño Y gimas al final Cuando se consuma Tu carne Y tu cuerpo Y digas ¿Cómo aborrecí El consejo? Y mi corazón Menospreció La reprensión No oí la voz De los que me instruían Y a los que me enseñaban No incliné Mi oído Casi en todo mal He estado En medio de la sociedad Y de la congregación Ok ¿Sabes lo que está diciendo ¿Sabes lo que está diciendo ahí? Cuando tú Tomas una enfermedad Dice que se consuma Tu cuerpo Y la que se asemeja A esta enfermedad Es el SIDA El SIDA Que va destruyendo Los huesos Y la sangre tuya Y tu cuerpo Se va consumiendo Es lo que está diciendo ahí That's what it says Así que es muy importante Que entiendas Por estar haciendo cosas Que no es correcta Y una de ellas es Que no escuche el consejo Hijo mío Escucha bien mis razones Dice aquí Mis razones de mi boca Te estoy aconsejando Queridos padres Dialogen con sus hijos Denle consejo Pero ustedes tienen que Tener temor de Dios Pero you need Half fear of the Lord Ephesians 6, 4 Es importante Que entendamos Que lo que dice La palabra del Señor Porque el Padre No está siendo Padre Como Dios quiere Que ustedes sean Padres Porque el Padre No está siendo Padre Y vosotros padres No provoquéis A ir a vuestros hijos Sino Creadlo en disciplina Y amonestación Del Señor Te ve No provoquen A ir a sus hijos They're not provoked To anger your children Es el problema Que tenemos Lo estamos provocando A ira We provoke them Y es porque No tenemos temor De Dios Simple because We don't have To fear the Lord Si los padres Tuvieran temor De Dios Dijeron lo que dice Proverbio Capítulo 22 Verso 6 Proverbs 22 6 Es importante Que entiendan Queridos padres Porque hay muchos Dolores de cabeza En su casa Because there's a lot Of headaches In your head Aún con sus hijos Ni with your own children Sus hijos no lo respetan Children don't respect Ustedes están preocupados You worry Y no hayan que hacer And there's nothing You can do Por más que se preocupe Para ayudarlos Hay la rebeldía There's rebellion Pero mire como Hice el Señor But look what The Lord says here Instruye al niño En su camino Y aun cuando fuere viejo No se apartará de él Teach a youth About the way he should go Even when he is old He will not depart from it Te ve No ven a educarlos Ya cuando están viejos Don't come to educate them When they're old Dice al niño Cuando está chiquito Dice to the child Ah Se dan cuenta Que ese es el problema Que tenemos You see what the problem Is where we have issues Dice un dicho afuera There's a saying Que el árbol que crece torcido A bent tree Aunque después de grande After growing No podrán enderezarlo You won't be able To bend it back Entonces si usted No ha tenido temor Y reverencia a Dios So if you haven't had Fear of reverence Till the Lord How are you going to teach Fear to someone else To respect the superior authorities Me está entendiendo El problema aquí And you see the problem here Pero todavía no es tarde Aunque tengan edades Even if they're old Si ustedes vienen En el Señor And we command the Lord Mira lo que dice El Salmo 127 Del 1 al 5 Look what Psalms 127 Verse 5 says Del 1 al 5 1 to 5 Si Jehová no edificara la casa En vano trabajan los que la edifican Si Jehová no guardara la ciudad En vano vela la guardia Por demás es que os levantéis de madrugada Y vayáis a tarde a reposar Y que comáis pan de dolores Pues que a su amado Dará Dios el sueño Y aquí herencia de Jehová Son los hijos Cosa de estima El fruto del vientre Como saetas En mano del valiente Así son los hijos Habidos en la juventud Bienaventurado el hombre Que llenó su aljaba De ellos No será avergonzado Cuando hablare Con los enemigos En la puerta Alas the Lord Builds a house As builders labor Over and in vain Alas the Lord Watches over a city The watchmen Stay alert in vain In vain When you get off And stay up late Getting food earned By hard work Certainty He gives sleep To the ones he loves Some are indeed A heritage Sons are indeed A heritage from the Lord Children of a ward Like arrows In the hand of a warrior Are the sons Born in one's youth Happy is the man Who has filled his quiver With them Such men Will never be put to shame When they speak With their enemies At the city gate Do you see Son herencias de Jehová They're herencias Of the Lord Usted le va a dar cuenta A Dios Get noticed to God Nosotros somos Mayordomos de Dios For greater than him Para educar To educate Si Jehová no edifica La casa If the Lord Does not educate The house In vain Trabajo los edificadores In vain Do the edifier His work Si Jehová No ve a la ciudad If the Lord Doesn't walk over the city In vain In vain The ward Watches Do you notice Tenemos que temer A Dios Tener culto familiar En la casa Y señales la palabra Cantar con ellos Orar con ellos Y verá la gloria De Dios Y ellos van subiendo Y al subir Van madurando Con el temor De Dios Y van a ser sabios Van a ser diferentes ¿Ve usted? Pero nos ligamos Tanto a los trabajos Que nos olvidamos De la casa Y no hay tiempo Para la casa Les compramos Tenis caros Celulares Ropa Y todos los gustos Que ellos quieren Pero no le dan Porque necesitan Y ellos necesitan En temor a Dios Ellos necesitan Sabiduría de Dios Ellos necesitan Conocer a Dios Se dan cuenta Entonces después Estamos con la mano En el aire Usted no sabe Que ellos pueden ser El presidente De mañana De una nación O un predicador Un misionero De la palabra del Señor O puede ser De un misionero De un alguien De Dios Someone of God Directed by the Holy Spirit Pero tenemos que Instruir desde el niño Instruya al niño En su camino Y cuando fuera de Dios No se va a apartar Ve usted los problemas Que estamos teniendo Tanta violencia Desobediencia Criminalidad Homosexualismo Legalismo Todas estas cosas Que van en contra De la palabra de Dios Nuestros muchachos Van desarrollando Entonces como podemos Ayudarlos ¿Cómo podemos levantarlos? Haciendo amigos de ellos Orando a Dios Pidiendo a Dios Misericordia Para que Dios Tenga compasión Orando con ellos Usted ve Ese es el punto clave Lo que Dios No cambia Nadie puede cambiarlo Ni la cárcel Ni la corte Ni los programas Ni el gobierno Podrá cambiarlo Ni la misma iglesia Podrá cambiarlo Not the same church Solamente el temor De Dios And only the fear Of the Lord El Espíritu Santo The Holy Spirit Nuestro Señor Jesucristo Lord Christ Sin el nada Podemos hacer No without him You can decouper Encaminemos entonces El camino de Dios To continue walking The path El hombre sabio O el joven sabio The wise man Teme a Jehová Fears the Lord Y el temor a Dios Es la mayor sabiduría Es la mayor sabiduría Dios nos llama Por su palabra Bienaventurados Si tememos a él Si obedecemos a él Si nos sometemos a él Somos bienaventurados Porque los frutos De nuestro trabajo De nuestras manos Nos va a ir bien Y estaremos bien No solamente por nosotros Sino la familia El hogar El matrimonio Porque esta es la sabiduría De Dios Es para instruirnos Para alimentarnos Para dirigirnos Esto es lo que hace La sabiduría de Dios Nos llama bienaventurados Si estamos oídos Si abrimos nuestro corazón Si nuestra mente Está atento A las palabras de Dios Y la palabra de Dios Es también corrección Es el alimento espiritual Que necesita todo hombre ¿Para qué? Para venir a acercarse a Dios Para estar en los caminos A través de su hijo Amado Jesucristo Nos dice bienaventurados somos Si nuestros oídos Están atentos A la palabra de Dios Y la palabra de Dios Es edificación Es edificación Transformación Cambios Para una estabilidad Una vida estable A la presencia de Dios Y el temor Nos lleva entonces A decir que tenemos reverencia El temor No se refiere aquí A miedo a Dios No es obediencia Es sometimiento La obligación A Dios Tú quieres que seas llamado Bienaventurado Teme a Dios Obedece a Dios Obedece a Dios Recibe la sabiduría de Dios La corrección de Dios La disciplina de Dios La instrucción de Dios Y todo te irá bien Como le llaman Aquí como En el capítulo 6 de Efesios De versículo 1 al 3 Dice a los hijos Tendrás larga vida Y te irá bien Y te irá bien Cómo nos puede ir bien Teniendo a Cristo Jesús Como Señor y Salvador De nuestras vidas Y teniendo el sello de Dios Que nos dirige Y nos lleve A toda verdad A través de Cristo Jesús Esta palabra de Dios No es tan simple Sino es un alimento Que nos ayuda A permanecer A seguir buscando La gloria de Dios Necesitamos la sabiduría de Dios Somos bienaventurados Deja que Dios te llame Bienaventurado A ti joven A ti mujer A ti hombre Deja que Dios te llame Bienaventurado Porque te sometes A la voluntad de Dios Pastor Amén Un problema que tenemos Hoy en día Más que nunca Es un pecado Que nuestros jóvenes Que nuestros ancianos Ancestros Están viviendo Por largos años Y el Señor Le llama fornicación Y la fornicación Aquí son tres clases De fornicación Está la primera fornicación Esa es la idolatría Cuando yo cojo En primer lugar Cosas Objetos Que no es Dios Y pongo a Dios A un lado Y le dedico Más tiempo A estas cosas Es el mayor Fornicación El mayor pecado Segunda clase De fornicación Cuando usted Tiene sexo Sin estar casado Que es uno de los Problemas que tenemos Hoy en día En la juventud Viviendo con muchacha Y muchacho Con muchacha Fuera No tienen el temor De Dios Y la tercera clase De fornicación Es la masturbación Tanto muchacha Como muchacho Están en pecado Ante la presencia De Dios Mira como dice aquí De versículo 20 en adelante Ese capítulo 5 De Proverbio Versículo 20 El hombre Están ante los ojos Vete lo que dice la palabra de Dios Do you see what the word of God Does say Women Young people You should learn to respect Have honor Take care Como dice aquí Salomón As Salomón They'll say here Why go for a strange woman Why be a sexual disobedient Why be a sexual disobedient Young person Why do these things Dice que Dios lo está viendo It says God sees them Y eso le va a producir muerte And oppose death It's important to understand Estamos viviendo En tiempos difíciles Living in difficult times Por eso es bueno Que ustedes se aparten De ese camino So we should depart From that way Clamen a Dios Díganse yo Dame fuerza Claim to God And give him strength Dame sabiduría Give wisdom Dame dominio propio Give self control Ayúdame Help O sea sabemos Que hay aflicción de la carne We know that There's an affliction of the flesh Por eso se llama impiedad That's called impiedad Y es castigado por Dios And punishable by God Look at verse 22 Prenderán al impío Sus propias iniquidades Y retenido será Con las cuerdas De su pecado A wicked man Inequities To entrap him He's entangled In his own robe Of sin Y mire el 23 Él morirá Por falta de corrección Y hierrará Por el inmenso De su locura He will die Because there is no instruction And be lost Because of his Great stupidity Por eso tengan cuidado That's why be careful What you're doing Because you won't be Dealing with the court Ni con el presidente Or the president You'll find that with God That's why God sent his only son To die for all of us So he sent his Holy Spirit To guide us to all truth Young people need to come to the hands of God Fear God When someone comes to tell you That you should do these things Because you are old Reprendale en el nombre del Señor Rebuke them No I fear God And God does sin It doesn't matter what they do What does God say Do you have premarital sex O usted tener sexo Con mujeres casadas Con hombres casados Or to have sex With a married person O siendo infiel Or being just unloyal En general Es pecado delante de Dios It is a sin in front of God Y entrará a muerte Dice aquí And you enter death Dice que el impío morirá Por su locura If the foolish person Dies of their sin Pero si usted teme a Dios But if you're God Si usted es sabio If you're wise Tendrá larga vida They have a long life Vida eterna Eternal life Eso dice la palabra de Dios That's what the word of God Pero si no Morirá antes de tiempo You'll die before time Tal vez usted no llega A ser adulto O anciano Or an old person ¿Quiere usted llegar A adulto? Do you want to become an adult? ¿Quiere usted ser anciano? Do you want to be old? Vivir en paz Live in peace Tener gozo, alegría Have joy and peace O estar lamentándose Or lament Y una vida paupera Ahí en el piso I have a terrible life On the floor Entonces mejor le aconsejamos Que vengan a ser Señor Que busque a Dios Que teme a Dios Sea sabio To be wise Y se sabe Apartando de todo Lo que Dios dice Que no lo hagamos Y tendremos vida eterna Entonces tendremos hijos You have children Tendremos nietos You have sons Grands Tendremos esas cosas Porque salimos de larga vida You have a very long list Of preferences Pero hay que tener amor A Dios Guardar su mandamiento Respetar a nuestros padres Respect his parents Amarnos mutuamente Love each other Con buenos amor As he loved us ¿Se da cuenta? Vuelvan a los estudios Vayan a las escuelas To go to school Aprovechen el tiempo To use time Porque mañana será tarde Y las cosas que están pasando ahora Van a ser bien difícil De aquí para adelante Va a ser una cosa difícil Pero lo que puedan escapar Son aquellos que temen a Dios Que guarden su mandamiento Que respetan a sus padres Que respetan a sus hijos Que aman a sus hijos Que amen a sus padres Y como compañero Como compañera Se respetan y se aman Ese es el temor a Dios Ese es el temor a Dios Jóvenes y amigos televidentes Dejemos que la corrección de Dios Llega a nuestras vidas Para que nos pueda dirigir Siempre en la luz De su Hijo Amado Jesucristo En el camino de Dios Para que podamos alcanzar Lo que Dios tiene para nosotros La corrección de Dios No destruye Más bien edifica Trae cambios Transformación en tu vida Pero es necesario La corrección de Dios A través de la sabiduría Que nos ha dejado A través de su palabra La sabiduría de Dios Entonces es corrección Es disciplina Es orden Es sometimiento Es guardar los mandamientos Amar a su Hijo Amado Jesucristo Y recibiremos No un premio Sino el sello de Dios Que es el Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos conduce A claridad A transparencia Para agradar a aquel Que nos ha llamado Que va a Dios de los ejércitos Joven Es tiempo Estás a tiempo Para recibir la sabiduría de Dios Pero hay que someterse a Dios Hay que obedecer a Dios Hay que tener temor a Dios Para que puedas recibir El sello de Dios El Espíritu Santo Y para que andes Y que vivas En el Espíritu Santo En gozo En paz Y todo te irá bien Pastor Queridos padres Es importante Entender esto Tal vez ustedes están pasando Por dolores de cabezas No hay que hacer Porque ve la condición De sus hijos Tal vez sus hijos Tienen problemas Con la corte O en la escuela O en la escuela O llegan De esa hora de la noche O no les respetan A ustedes Les salen Atrapa adelante Y ustedes no pueden Hablarle a ellos No los bote de la casa Don't kick them out Tenga cuidado Be careful Venga a la presencia De Dios Come to the presence Of the Lord Clame a Dios Clame a him El Señor dice Clame a me Y yo te responderé Y te enseñaré Cosa grande y oculta Que tú no conoces El Señor dice Encomienda Jehová Tu camino Espera en él Y él hará And he'll do Clame a Dios 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 De corazón Diga Señor Ayuda a mis hijos A mis hijas Yo ya no puedo más Pero dame la fuerza Y la sabiduría Para seguir con ellos Para amarlo Para levantarlo Ayúdame Señor Clame a Dios Y Dios le va a responder Pero no los boten de la casa No se preocupen ¿Entiendes? Tengan cuidado Doblen rodillas Y verán la gloria De Dios Verán la gloria De Dios Eso es lo que dice En nuestro Señor En el Salmo 43 Vamos a leer varios versículos En el Salmo 43 Miren lo que dice allí Hermano Salmo 43 And you see what it says Del verso 1 Hasta el verso 5 1-5 Dios le está hablando A ustedes queridos padres Que están pasando Por dificultades Con sus hijos Con sus hijas Con su familia Con su hogar Miren lo que dice el Señor 43 Si del 1 a 5 Júzgame oh Dios Isaías 43 Del 1 a 5 Ahora si dice Jehová Creador tuyo Oh Jacob Y formador tuyo Oh Israel No temas Porque yo te redimí Te puse nombre Mío eres tú Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases por el fuego No te quemarás Ni la llama arderá en ti Porque yo Jehová Tu Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu salvador A Etiopat He dado por tu rescate A Etiopía Y a Zeba Por ti Porque a mis ojos Fuiste de gran estima Fuiste honorable Y yo te amé Daré pues Hombres por ti Y naciones por tu vida Now this is what I will give you I will give you Human beings in your place And people in place Of your life Do not fear For I am with you I will bring your descendants From the east And gather you from the west ¿De lo que dice la palabra de Dios? No tema Do not fear No tenga miedo Do not be so afraid Porque yo estaré contigo Porque I'll be with you Aunque pases por las aguas Aunque pases por el fuego Pases por el fuego Ni aun las llamas In the flames Va a ganar en ti Will not burn you Porque yo soy tu salvador Do not be your savior El Señor está contigo Usted no está sola ni solo Dios está con usted Por eso clamen al Señor Vengan al Señor Esperen en Él Y Él hará Váron ore por toda esta familia Para que Dios tenga misericordia Y lleve la unidad Padre en el nombre de Jesús Presentamos las familias Delante de ti Señor Que tu derrames la sabiduría A los padres A los hijos Al sometimiento Al temor delante de ti Para que todo les vaya bien Tenga larga vida Dios Clamamos a aquellos padres Que en este momento sufren En la manera que puedan corregir A sus hijos Disciplinarlos Aquellos hijos rebeldes Ten misericordia de ellos Señor Clamamos Señor Que seas tú Guiándolos con el poder De tu Espíritu Santo Y que puedan encontrar La unidad El amor De una familia En el nombre de Jesús Amén Amén Dios me lo guarde Dios me lo bendiga Y nos veremos la próxima semana Con la ayuda de Dios May God bless you And we'll keep you safe Until the next week Si Cristo no ha venido Christ has come Y mire aquí en nuestra dirección Si necesitan cualquier consejo Llámenos Y un telebarón se despide Bendiciones Bendiciones Hasta la próxima semana Que Dios me lo guarde Blessing Until next week May God keep you safe Bendiciones Gracias.